¡Suscríbete al canal! En un ambiente inmejorable, aparcamiento propio, zona de juegos infantiles, entrada adaptada para discapacitados, terraza exterior, cervecería Chacolí Iñaki, totalmente climatizado a 100 metros de bilbondo, abierto todos los días excepto los martes. Decorar es elegir lo justo. En Pedro Salcedo ponemos a tu disposición una amplia gama de productos. Somos especialistas en la confección de todo tipo de cortinas a medida. Cortinas técnicas, stores, screen panel japonés, onda perfecta, con tarifas especiales para colegios, residencias y hostelería. En Pedro Salcedo seguimos regalando la confección de cortinas para salones y habitaciones, a tablas ofruncidas. Estamos en Tendería 23, casco viejo y pedrosalcedo.es ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Racha al León. Una vez más, los debates electorales arrancan además en esta segunda semana de campaña electoral y como siempre vamos de menos a más. En esta ocasión, como evidentemente la población de Santurchi es bastante, sensiblemente más superior que los anteriores municipios, pues estamos con los cinco candidatos que consiguieron en las anteriores elecciones municipales representación. ¿Quiénes son? Pues es muy sencillo. A continuación vamos a ver un vídeo en el que vamos a ver un pequeño perfil de cada uno de esos cinco candidatos que hoy nos acompañan. Caixo, soy Ainsane Urquijo Sagredo, alcaldesa y candidata de AJPNV a la alcaldía de Santurchi, mi pueblo, para las próximas elecciones del día 26 de mayo. Después de cuatro años como alcaldesa y dos legislaturas anteriores como concejala, es un placer presentarme a la reelección. Con estos 12 años de experiencia, viendo la transformación que ha llevado a cabo nuestro pueblo, pues me siento muy orgullosa de poder hacerlo. ¿Y cómo me presento? Pues de la misma forma que hace cuatro años, con rigor y con ilusión. Y con una única promesa, seguir trabajando por el bien de Santurchi y de los y las santurchiarras. Hola, soy Turanue, candidato a la alcaldía por si se puede más Santurchi. Mi equipo lo conforman vecinos y vecinas comprometidos con el municipio, donde llevamos en nuestro programa problemas con el fuera de ordenación, del plan general de ordenación urbana, los ruidos de las vías del tren o el rescate ciudadano por la banca, así como unos impuestos que sean justos y proporcionados. Nuestros vecinos y vecinas nos aportan diariamente soluciones. No vamos de la mano de ningún partido político, por lo que solo nos debemos a Santurchi y a los santurchiarras. Por eso somos más Santurchi, porque entre todos y todas sumamos. Soy Miri Matanzas Gorostizaga, candidata a la alcaldía de Santurchi por EH Bildu. Decidí aceptar el reto el día que me planteé la pregunta al revés, y dije, miren, ¿y por qué no? Y no encontré ninguna razón para decir que no, ni a EH Bildu ni a Santurchi. A Santurchi, pues porque es mi pueblo, es el pueblo en el que nací, en el pueblo que he vivido por decisión, siempre. Es el pueblo en el que viven mis amistades, mi familia, mi gente, es el pueblo en el que salgo a la calle y estoy en casa. A EH Bildu, porque EH Bildu es la fuerza política que representa las ideas en las que yo creo. EH Bildu es una fuerza de izquierdas, soberanista, que tiene siempre encima de la mesa temas y cuestiones, y para mí incuestionables, como puede ser el feminismo, la juventud, la escaldonización, en fin. Y luego, pues en tercer lugar, porque me encuentro en un momento de mi vida que puedo, tengo ganas, tengo ilusión, creo que puedo aportar y no voy a desaprovechar la oportunidad. Desempleo. Nuestros jóvenes se van. Barreras arquitectónicas. ¿Sabías que hay vecinos que llevan años sin poder salir a la calle? Suciedad. Tenemos un pueblo en blanco y negro. Desidia. ¿Por qué nuestro ayuntamiento está paralizado? ¿Por qué es diferente vivir en los barrios que en el centro de la ciudad? ¿Vivienda? ¿Alquileres sociales? ¿Por qué nos empeñamos en seguir viviendo de espaldas al puerto? ¿Sabías que hay más de 100 familias de Santurchi que viven gracias al Banco de Alimento? ¿Sabías que hay más de 200 familias en Santurchi, bajo el umbral de pobreza energética? El día 26 podemos cambiar todo esto. Es la hora de tomar decisiones para que volvamos a sentirnos orgullosos de lo que somos. Soy Juan Andrades y el día 26 de mayo, si quieres, lo hacemos juntos. Me llamo Luis Ángel Uriales y soy el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santurchi. En estas elecciones nos presentamos con un proyecto para esta ciudad. Nos presentamos con un proyecto con soluciones y con un equipo detrás que lo soporta. Somos conocedores de las principales demandas de nuestra ciudadanía. Entendemos que los principales problemas de Santurchi son dos. Por una parte, la seguridad ciudadana. Queremos incrementar en un 25% la plantilla de la policía municipal para que sea un municipio absolutamente seguro. Y por otra parte, el paro. El paro es la mayor lacra de nuestra margen izquierda y en concreto de Santurchi. Nos encontramos con un dato de paro de mujeres, mujeres paradas, del 18%. Es el segundo dato más importante de toda la margen izquierda. Todo esto es así porque los sucesivos gobiernos del Partido Nacionalista Vasco han devastado la comarca en cuanto a la industria y al empleo se refiere. Bien, pues como suele decir nuestros amachos, no hables con desconocidos. Evidentemente, ahora ya nadie de los que está aquí es ningún desconocido. Y por supuesto también, incluso sin haber visto este vídeo. Lo primero de todo, muy buenas tardes y gracias por venir. Irán Chane, candidato al PNV. Aitor, candidata a Santurchi, Miren, candidata de H. Bildu. Luis, perdón, Juan, candidato de PSOE. Y Luis Ángel, candidato del Partido Popular. Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar entonces, si queréis, sobre el empleo. Esa gran lacra que evidentemente está azotando de forma un poco, digamos, agresiva a Santurchi. El último dato, además, dice de abril del 2019, en el que un 15,05% es la tasa de desempleo y 3.333 personas censadas ahora mismo en desempleo. ¿Os parece? Vamos a comenzar entonces el debate de mayor a menor número de votos durante las elecciones municipales conseguidos en el 2015. Anchane, Surya Daicha, cuéntanos un poquito, ¿cuál es entonces, cuál crees que es las principales políticas necesarias para hacer que esta tasa de paro descensa? Bueno, pues hablar de empleo realmente es hablar de promoción económica. Entendemos la promoción económica como el motor de la economía de nuestro pueblo. Y es que todo lo que genere actividad, pues genera puestos de trabajo. Y es eso por lo que debemos apostar, a sabiendas de que como ayuntamiento pocas cosas podemos hacer, pocas herramientas tenemos. Y quien diga que va a solucionar el problema del desempleo, pues miente, porque no hay varitas mágicas. Pero sí me comprometo a colaborar con todas las instituciones que tengan competencia en esta materia, con el fin de conseguir disminuir la tasa de desempleo en Santurchi. Es cierto que en abril de 2019 teníamos un 15,11%. Cuando EAJPNV llegó a la alcaldía en 2007, la tasa de desempleo era un mayor, teníamos el 20,5%, era mucho mayor. En 2015, perdón, teníamos un 20,5%. Y ahora tenemos un 15,11%. Hemos bajado cuatro puntos. Hemos conseguido disminuir en cuatro puntos esa tasa. Y desde luego no es mérito solo nuestro. Como he dicho antes, nosotros aportamos nuestro granito de arena y trabajamos conjuntamente con el resto de instituciones. Por lo tanto, pues seguiremos apostando en la promoción económica en su más extenso sentido, con el objetivo de seguir mejorando las cifras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en materia de empleo, desarrollando nuevas oportunidades para activar la economía de Santurchi y sus familias, facilitando condiciones para que las empresas se instalen en nuestro municipio. Como hemos hecho, por ejemplo, poniendo en marcha un El Cartegui o creando Santurchi Land, poniendo el Santurchi Land como agencia de colocación. ¿Y para qué? Pues para poder mejorar la ampliabilidad de estas personas y mejorar también su formación de todos los santurchiarras. También seguiremos impulsando los planes de empleo locales. También con incentivos económicos para la puesta en marcha de negocios que se instalen en nuestro municipio o con una creación de viveros de empresas urbano para que empresas de sector servicios no estén en el Cartegui que tenemos creado en el árbol, que es un poquito más industrial. O también planificando el desarrollo de Valparda y dar mejores accesos al polígono industrial del árbol. Y también mejorando la formación de nuestros jóvenes. En estos momentos también hemos llegado a un acuerdo con el gobierno vasco para mejorar y ampliar las instalaciones del Centro de Formación Profesional San Jorge. También tengo otros temas. Apoyando también al comercio. Al comercio con apoyos específicos para zonas de Santurchi que requieran de un esfuerzo especial. También comprometiéndonos a mantener nuestro compromiso de no hacer grandes superficies en Santurchi. O ofreciendo formación para mejorar la competitividad en el comercio local. También un programa de impulso para el apoyo de relevo generacional. Eso es muy importante también. O apoyando al comercio creando puntos de recogida de compras que se puedan realizar por otras vías como puede ser telefónica o internet. Y además también manteniendo Santurchi en el mapa con iniciativas que impulsen el turismo que pongan el valor en nuestro municipio. Por ejemplo, ahora después de que hemos estado también rehabilitando patrimonio en el monte haciendo actuaciones que pongan en valor el monte Serantes como pulmón verde de nuestra comarca. O haciendo actividades de colaboración público-privada. Por ejemplo, en estos momentos somos Santurchi es puerto del Camino de Santiago pues impulsando un albergue turístico. Por ejemplo. Aitor, cuéntanos cuáles son las principales propuestas de Si se puede Santurchi. Bueno, a ver. Nosotros en materia de empleo lo que somos conscientes es que desde el ayuntamiento tenemos las capacidades limitadas. Es una materia que en realidad es competencia de gobierno vasco y lo que nos encontramos con una realidad. La realidad al final es que los planes la herramienta principal que tenemos desde el ayuntamiento son los planes de empleo o los que el plan Lamberri que ha puesto ahora en marcha de diputación. Son los que son los que nos encontramos en Santurchi y luego el resto de materias directas como empleo serían las contrataciones que podemos hacer directas desde lo que es el consistorio. Las contrataciones de personal, servicios y demás. El resto serían políticas que podemos implantar con planes de estrategia para poder impulsar lo que sería la actividad empresarial y la actividad independiente o de autónomos. Con la primera parte lo que serían los planes de empleo se nos quedan cortos. Se nos quedan cortos porque normalmente tiene una duración de tres o seis meses para la gente donde tienen un alivio temporal tanto de dignidad como de capacidad económica y creemos que tienen que ir un poco más allá. Ha estado bien, han sido unos planes que durante su tiempo han podido dar su fruto y demás pero creemos que estos planes tienen que evolucionar porque en realidad la gente lo que tiene es un alivio puntual que no le vale en su trayectoria profesional ni para generar un currículo que luego le puedan emplear ni para tener herramientas que les valga para poder ellos mismos generarse autoempleo o formación. Entonces creemos que estos planes de empleo tienen que evolucionar a una formación donde puedan capacitar a la gente con la finalidad de evolucionar incluso hasta montarse ellos pequeñas actividades o ser autónomos. Para ello llevamos un par de puntos o de estrategias. Uno es el poder generar la rehabilitación de viviendas que luego hablaremos de locales comerciales a viviendas en donde podíamos incorporar un plan de empleo para poder rehabilitarlas con esta gente y a la vez dotarles de conocimientos empresariales para que dentro del bloque del propio sector puedan surgir autónomos o empresas o pymes que puedan salir al mercado ya que es un sector que ha estado abandonado y con esta crisis en unos años se volverá a necesitar mano de obra. Si no tenemos mano de obra tendremos luego problemas a la hora de desarrollar. Por otro lado creemos que para los planes de comercio o de hostelería y demás sería importante generar las herramientas de centrales de compra centrales de compra para que puedan abaratar a la hora de competir con grandes superficies tenemos una experiencia muy significativa. Como ejemplo las chondas del municipio consiguen mejores precios que nuestros hosteleros porque compran en conjunto lo que son lotes en volumen entonces para que nuestra hostelería pueda ser dinámica y demás sería conveniente dejarles una parte de desarrollo de impulso de lo que es la institución para que luego se puedan comprar dejarles un libro blanco unas directrices y luego ya lo puedan ir trabajando con un acompañamiento de alguien que les pueda asesorar de forma profesional para poder obtener esos precios ventajosos para poder competir. Por otra parte al final todo se acaba vinculando a qué capacidad tienes de implantar empresa y para implantar empresa lo que tenemos es la revisión del plan general entonces tenemos que buscar zonas en donde podamos implantar empresas aparte de lo que es el propio puerto que tiene una actividad importante en el municipio para eso dentro de nuestro plan general tenemos toda la zona que es el Cheuli Valparda y el árbol toda esa zona de desarrollo que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo queremos hacer y en darle una solución que tenga viabilidad económica no dejarlo en planes en papel que al final no se puedan desarrollar y por último creo que es bastante importante la parte de la administración la administración es una empresa grande dentro de la administración posiblemente sea la empresa más grande del municipio por número de trabajadores y creo que tenemos que hacer una RPT para que los trabajadores se actualicen a lo que es el siglo XXI tenemos una administración un poco soleta y el impulsarlo podría generar más trabajo porque si reestructuramos la actual plantilla podríamos trasladar a la gente que ahora tiene poca carga de trabajo aumentar las cargas de trabajo y con la diferencia podría hacer alguna otra contratación también es importante las subcontrataciones que tenemos que estamos haciendo subcontrataciones precarizando a la gente y es importante que esta gente que está precarizada tenga un trabajo digno desde la propia administración para ello lo que proponemos es que sea un servicio directo que sea un servicio directo y que no tengamos que andar con intermediarios cuando no tienen un aporte de valor añadido cuando es una contratación de mano de obra por mano de obra Bueno, miren si os pediría por favor intentar ser lo más breves posibles no excedernos un poco en el turno de la palabra Breve, breve cinco puntitos voy a nombrar en primer lugar que cuando decimos 3.333 personas en paro estamos hablando de 3.333 famílias con sus nombres con sus apellidos con su nevera con sus recibos para que el tema no sea tan frío y tan así Bueno, en segundo lugar que el ayuntamiento llega hasta donde llega y tiene las competencias que tiene y las tiene limitadas el ayuntamiento se limita a gestionar el dinero que el gobierno vasco pues dedica a ello en los planes de empleo ¿y cómo lo hace? pues con contratos de seis meses y con cursos de formación contratos de seis meses que en el momento en que se le dan a alguien me imagino que hará mucha ilusión pero que son pan para hoy y hambre para mañana Entonces, la propuesta de H. Bildu ¿cuál es? Bueno, pues intentar fortalecer esos contratos ¿cómo? pues aumentando la partida del gobierno vasco poniendo también parte del leo del ayuntamiento Vale, la tercera idea pues que el ayuntamiento aparte de ese recurso del gobierno vasco tiene un potencial que son 400 personas que están en empresas subcontratadas que no dependen directamente del ayuntamiento pero son las que sacan el trabajo del ayuntamiento adelante Entonces, aquí hay que hacer una pequeña crítica a las condiciones laborales que está esta gente Está el sedante escultura aretoa sin convenio Los trabajadores de ayuda a domicilio que tienen cuatro convenios por lo menos cuatro distintos Los monitores y socorristas de los polideportivos que ahora mismo se están planteando a ver qué hacen para reivindicar otras condiciones de trabajo más dignas Desde H. Bildu bueno, pues apostamos porque habrá que ayudar a todas esas situaciones con cláusulas sociales Otra cosita hay que revertir las privatizaciones hay que volver a una gestión pública y directa Es el caso, por ejemplo de los conserjes de las escuelas que antes eran trabajadores directos del ayuntamiento y hoy en día están en subcontratas Aquí, bueno ya lo voy a decir porque si no reviento Yo me he dedicado muchos años a la normalización lingüística y estas empresas subcontratadas han puesto a gente ahí sin perfil lingüístico Yo no lo puedo entender Bueno, entonces EH Bildu y resumiendo así para recuperar el tiempo apuesta por una creación de una bolsa de empleo público una gestión directa del ayuntamiento completamente transparente ¿Cómo? Pues el ayuntamiento tiene que hacer una bolsa con los vecinos y vecinas que están en paro esa bolsa se les tiene que ofrecer a las empresas de la zona especialmente a las que trabajan para el ayuntamiento de Santurchi ¿Para qué? Pues para que cubran bajas, vacaciones incluso nuevas incorporaciones ¿Esto es obligatorio? No Ya lo sabemos no se les puede obligar pero se puede hablar y volver a hablar y volver a hablar y negociar para que el 300 a 3.333 vaya bajando Vamos a entraros con Juan Cuéntanos un poquito cuáles son vuestras principales propuestas en materia de empleo Arrachaldeón Buenas tardes Lo primero que quiero decir es que es escalofriante el dato 3.333 personas un 15,2% de tasa de desempleo El municipio de más de 40.000 habitantes de la comunidad autónoma de Euskadi con mayor tasa de paro y ya al hilo de que la señora Urquijo ha recordado los datos de desempleo yo les quiero decir que en el 2007 cuando el Partido Nacionalista Vasco llegó al gobierno municipal de Santurchi el índice de paro era del 11,2 2.343 personas 5 puntos 5 puntos no, perdón 4 puntos menos que ahora y mil personas mil personas Si luego hablamos de desempleo femenino pues la derecha todavía es mayor y mucho más sangrante casi un 18% de tasa y con y con y con un desempleo casi casi endémico con una bolsa de alrededor 1.900 personas que son parados de larga duración y que y que tienen unas características muy específicas porque son no son parados sino que son mujeres son desempleadas mayores de 45 años demandantes sobre todo del sector servicio demandantes de empleo del sector servicios y y y y personas sin una cualificación profesional extensa esos 1.900 personas coinciden prácticamente con el número de perceptores de RGI que tenemos en que tenemos en Santurchi yo quiero dar por hecho que todos los que estamos aquí en esta mesa sentados queremos que que en nuestro municipio haya un empleo digno de calidad duradero sostenible y que el que no sea competencia municipal la creación de empleo no sea excusa para no ponerlo en primera línea del debate político municipal porque yo creo que es el principal problema que tenemos en nuestro municipio y para esto como siempre para hacer esto como siempre digo hay que hay que tener un plan y un plan es precisamente lo que no tiene lo que no tiene el equipo de gobierno igual tenemos que empezar a preguntarnos y a plantearnos si realmente nuestros planes de empleo atienden a la finalidad que se pide que nosotra que la inserción en el mercado laboral o que nuestras empresas tengan un posicionamiento óptimo en el mercado bueno pues nosotros hemos identificado varios ejes en los que creemos que hay que trabajar y sobre esos ejes tenemos unas propuestas muy concretas el comercio la hostelería los servicios personales son el centro de la economía urbana de Santurchi para eso tenemos que crear para ponerle en valor y para ayudarle e impulsarle tenemos que crear una concejalía específica para esas economías urbanas en la que se incluye además la otra cara de la moneda que son las personas consumidoras y usuarias y una industria que está en danza que repunta y que es el turismo además tenemos que apostar por nuevas profesiones por las profesiones del futuro y para ello nosotros sí sabemos lo que queremos hacer con el instituto de la construcción con el antiguo instituto de la construcción un edificio que está en estado ruinoso queremos hacer un centro para la creación e innovación tecnológica un centro en el que se apueste por el talento por nuestro talento por el que tenemos en Santurchi y por el talento de otros jóvenes que pueden venir a nuestra localidad que apueste por el emprendimiento por cualquier tipo de emprendimiento un centro que sea un espacio para la creación y desarrollo de ideas y proyectos empresariales y además todo esto desde la colaboración como no podía ser de otra manera de todos de las administraciones de los sindicatos de las entidades empresariales de las universidades de los centros de formación además vamos a poner en marcha un laboratorio para la experimentación artística multidisciplinar esto que suena así muy pomposo no es más que crear un espacio ayuda e impulso para los creadores para nuestros pintores para nuestros músicos para la gente que se dedica al teatro para la gente que se dedica al sonido y a la imagen y todo todo esto tiene que girar en torno a una idea que es la esencial y es la principal y es la que denota es la falta que denota nuestros datos de paro que nos falta formación y la formación tiene que ser tanto para los desempleados como es obvio pero también para la gente que está trabajando que está en el mercado porque los mercados cada vez son más cambiantes y exigen mayores esfuerzos y como no podía ser de otra forma para nuestros jóvenes y para los estudiantes Luis Ángel cuéntanos un poquito cuáles son las intenciones del Partido Popular para con el empleo muchas gracias bueno ya se ha dicho aquí hay 3.333 personas en paro con 3.333 proyectos vitales incumplidos y con 3.333 multiplicados por X problemas es decir nos encontramos con una situación en concreto del paro femenino con un 17,5% de paro yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto si bien es verdad todo hay que decirlo que el ayuntamiento no tiene la varita mágica para solucionar los problemas del paro pero sí que tiene en su mano el poder llegar a generar condiciones para que de alguna manera se pueda generar empleo nosotros creemos que la formación es básica hemos visto a lo largo de estos últimos años de muchísima crisis y de muchísimo paro que las personas que peor que mejor han pasado esta crisis eran las personas formadas por ello nosotros proponemos doblar los recursos que destinamos para planes de formación creemos que las personas formadas lo pasan mejor cuando las situaciones económicas son complejas es que tenemos que tener en cuenta que tenemos un 50% más de paro que la media de Euskadi si Euskadi tiene un 10% de paro Santurchi en concreto como tú bien has dicho tiene un 15,05% para ello todos sabemos que el 92% de los trabajadores trabaja en pymes para ello que debemos de potenciar pues debemos de potenciar el que las pymes puedan instalarse en Santurchi para ello importante aprobación del plan general llevamos 12 años gestionando la revisión del plan general y todavía no hemos sacado el plan general para desarrollar áreas industriales como puede ser Valparda además de esto tenemos como decía antes hemos visto que a lo largo de los últimos años de ser un municipio puntero en lo que a hostelería y comercio se refiere hemos visto como se han cerrado un montón de locales de hostelería y un montón de comercios para ello que propone el partido popular propone realizar un plan estratégico de comercio y hostelería para que revitalizar el sector que tan importante es a la hora de la generación de riqueza ¿qué podemos hacer desde el ayuntamiento? pues intentar eliminar barreras administrativas a la hora de crear empresas o de abrir negocios intentar ser en los trámites lo más ágiles y lo menos pesados posibles que hay veces que las administraciones se ponen pesadas por último la industria del turismo no cabe duda que es un puntal fundamental en los últimos años que genera unos flujos económicos muy importantes pero para ello tenemos que tener una ciudad un municipio seguro y últimamente los datos de seguridad están bueno están incrementándose los delitos en nuestro municipio para ello también tenemos medidas que vayan encaminadas como ya se ha dicho antes a mejorar la seguridad de nuestro municipio sin más respecto a este tema bueno evidentemente cuando una persona va a visitar un municipio afortunadamente Santurchi desde la llegada sobre todo del metro es una auténtica gozada porque desde Bilbao se puede estar en Santurchi en nada 15 minutitos estamos y podemos disfrutar tranquilamente de sus vistas de su gente de su gastronomía de todo pero claro evidentemente cuando vamos en coche Santurchi hay otra historia porque bueno la biografía es la que es la complicación a veces también evidentemente a la hora de aparcar es la que es entonces vamos a comenzar si quieres empezamos contigo entonces si quieres Luis Ángel vamos a ver un poquito sobre el aparcamiento cómo podemos solucionar ese gran problema que existe en Santurchi gracias otra vez Santurchi es un municipio que tiene 6,7 kilómetros cuadrados de los cuales 3 kilómetros aproximadamente 3 kilómetros cuadrados es el monte serantes con lo cual nos quedamos con un municipio en el que vivimos más de 46.000 personas que vivimos en 3,7 kilómetros cuadrados además de esto pues por cuestiones obvias cada vez hay más coches pues donde antes había un coche en la familia que cuadraba pues ahora resulta pues que puede haber incluso dos o más coches por familia con lo cual es un problema muy importante en toda la margen izquierda y en concreto en Santurchi para ello nosotros tenemos dos herramientas fundamentales por una parte el plan general de ordenación urbana en el cual diseñe posibles viales de desahogar el tráfico de nuestro municipio y por otra parte pretendemos elaborar un plan director de aparcamientos ¿qué significa un plan director de aparcamientos? pues un plan director en el cual se vean las demandas y las necesidades de todos los barrios de nuestro municipio para la ejecución de nuevos parkings nosotros creemos imprescindible que a lo largo de esta próxima legislatura se construya un parking nuevo en Mamariga otro parking en Las Viñas y otro parking en Cabieces siempre y cuando a falta de lo que diga ese plan director de aparcamientos porque igual resulta que nos sorprende y puede ser que haya que ejecutar a corto plazo alguno más y es que además esto es tan importante porque ya los americanos en su día decían no parking no business es decir que si no hay aparcamiento no hay negocio ¿qué quiero decir con esto? pues que es otra medida muy importante para la revitalización de nuestro comercio y de nuestra hostelería el que haya plazas de parking disponibles para que la gente pueda venir aparte de a disfrutar dándose un paseo por Santurchi o a comer o a realizar sus compras pues es importante que tenga aparcamiento Juan bueno yo creo que esto es una cuestión que está íntimamente ligada al modelo de ciudad que queremos no solo para el futuro sino para el presente por ende pues ligada también al planeamiento urbanístico y como no podía ser de otra forma pues muy ligada al nuevo plan general un nuevo plan general que yo creo que tiene que dar a luz ya en esta próxima legislatura en la que todos los que estamos aquí sentados tenemos que trabajar en ese sentido primero hay que resolver una cuestión cuál es el Santurchi que queremos qué modelo de ciudad queremos en el futuro y eso solo se hace desde el diálogo desde la escucha y desde el acuerdo diálogo escucha y acuerdo con los vecinos y entre nosotros también los representantes de ellos lo que sí está claro es que lo que sí está claro es que desde el partido socialista hemos identificado dos zonas que tienen un problema grave grave de aparcamiento no porque lo digamos nosotros sino porque así nos lo transmiten los vecinos día a día unos mamariga y otros cabieces para cabieces proponemos entre otras medidas la construcción de un gran parking en una zona que vamos a recuperar para la ciudad vamos a recuperar Echeuli para los vecinos y allí vamos a instalar por una parte un parking disuasorio en el que acogeremos a vecinos de municipios cercanos que vienen con sus vehículos a aparcar para ir para desplazarse mayoritariamente en metro a otros municipios de la comarca o a nuestro propio municipio y que ocupan espacio y que ocupan espacio pues bueno ese espacio lo vamos a liberar dentro de la ciudad y vamos a hacer un parking disuasorio para ellos y en ese mismo espacio va a haber otro parking como no podía ser de otra manera para residentes y también para usuarios para las pistas polideportivas de cabieces sobre todo el fin de semana que colapsa la zona y hay otra zona en el municipio que creemos que también pronto va a tener un problema grave que es la prolongación del paseo de la sardinera con toda la construcción de viviendas ahí habrá que trabajar habrá que estudiar y habrá que mirar que es lo que vamos a hacer pero seguro seguro que lo vamos a tener en Mamariga lo que tenemos que hacer es correr porque vamos muy tarde porque vamos muy tarde habrá que volver a sentarse con los vecinos habrá que hablar y habrá que empezar a construir pero lo mismo que decimos de Mamariga lo podemos decir de Las Viñas lo podemos decir del Bullón o lo podemos decir del barrio San Juan rápidamente antes de que Miren revisa su derecha la palabra para hablar sobre el parking o posibles soluciones para los aparcamientos hacemos muy rápidamente una pausa para la publicidad y volvemos enseguida Clínica Bilbao más de 25 años contigo más de 60.000 clientes ya confían en nosotros Clínica Bilbao de total confianza El martes 21 de mayo debate electoral en Tele Bilbao con los candidatos a la Alcaldía de Portugalete Miquel Torres del Partido Socialista de Euskadi Chema Esquerra del Partido Nacionalista Vasco John Medrano del Carrequín Podemos Iker Gil de Euskal Herria Vindú y José Ramón Navarro del Partido Popular serán nuestros invitados Si quieren conocer las propuestas de los candidatos les esperamos de 3 y media a 4 y media de la tarde en Tele Bilbao Libre, libre, libre como el agua de la fuente como el viento del verano Libre, libre, libre con la mirada del cielo y la mente en cualquier lado Libre, libre, libre ser libre como los locos tan libre como los santos Libre, libre, libre Centros Auditivos Audio Group profesionales amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades siempre con calidad y al mejor precio del mercado sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo ah, y recuerda muy importante puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno además tus audífonos pueden salirte completamente gratis y te acercas y te vas después de besar mi aldea Zeymark centro homologado en ciclos formativos en degrado superior guía a información y asistencias turísticas agencias de viajes y gestión de eventos desarrollo de aplicaciones multiplataforma desarrollo de aplicaciones web abierto el periodo ordinario de solicitud de plazas Zeymark centro concertado de formación profesional superior estamos en calle Turribide 24 Bilbao y en Zeymark.com Zeymark cuando descubres que ya nada importa cuando en la boca te ves al fracaso y en la memoria nos quema la imagen de lo que hubiéramos ido arriesgando yo te acompaño en la herida y el duelo si no te encuentras por ninguna parte ser en tus manos tu honda tu aliento solo el que lucha consigue salvarse guztia edukinai eta gutxiago orreindu nahi duten enzat euskaltele kaurkesten du euskaltele nonena erdi presioan baina merkeago eunda hogei mega hogei giga premium telebista eta finkoak deimugaga beekin zatoz euskalteleera ilean emerezikoma bederatzi euroba karriko orreinduko duzu sei hilabetez kontratatu dendetan amazazpia amazazpian edo euskaltele.ru Y regresamos rápidamente en este espacio de debate electoral hoy sobre el municipio de Santurchi nos habíamos quedado con los aparcamientos y miren era tu turno para comentarnos un poquito aspectos sobre este tema Sí, bueno yo creo que nos vamos a empezar a repetir el problema del aparcamiento es un problema de todo el es de todo el pueblo que a mi me llama mucho la atención cuando Juan dice la ciudad no sé para mi esto es un pueblo bueno es un problema del centro y de todos los barrios entonces indispensable pues el plan estratégico y EH Bildu bueno hemos insistido en contemplar el plan estratégico del aparcamiento dentro del PGU el equipo de gobierno nos dijo que pues sí que teníamos razón pero parece que no es el momento adecuado nosotros proponemos lo hemos puesto en todos los programas electorales dos posibles aparcamientos si pudiesen ser tres pues muchísimo mejor claro uno en la zona de Ranzari para solucionar un poco el problema en cabieces que podría tener incluso hasta 400 plazas en la zona de Ranzari anexo al actual depósito de grúa y el otro en Mamariga en el parque de la cerrada yo le quería decir a Juan que no sé cómo están venga a hacer propaganda de un posible aparcamiento en unos terrenos que son completamente particulares que tienen el problema que tienen de Lindano me parece una cosa muy extraña muy atrevida y muy a usar muy atrevida sobre todo no lo entiendo muy bien bueno nosotros esos dos esos dos aparcamientos y poco a poco Aitor cuéntanos bueno aquí nos parece que nos estamos repitiendo se hablan de varitas mágicas y demás y luego nos encontramos que parece que estamos constantemente vendiendo a ver quién da más hay una parte que es que tanto en el empleo en el aparcamiento o en vivienda o lo que queramos plantear nos vamos a encontrar con un problema el ayuntamiento tiene una capacidad limitada de presupuesto para hacerlo con recursos propios entonces tenemos que distinguir entre lo que sería el plan general que hace falta ver si hay voluntad política para aprobarlo que hay se solucionaría la parte de la ciudad por sí misma porque sería la iniciativa privada la que generaría ese desarrollo en su gran mayoría con alguna pequeña actuación que se podría dar desde la institución y luego por otro lado estaría la capacidad que tenemos desde el ayuntamiento para construir esas obras de aparcamiento son costosas y tenemos una capacidad de inversión a día de hoy de unos 4 millones de euros para ejecutar un parking de 400 plazas iríamos a esos 4 millones de euros consumiríamos el presupuesto de un año por lo que creemos que tenemos más cosas que hacer dentro del ayuntamiento y estaríamos planteando dos parkings dos parkings uno sería para el lado del ambulatorio en la zona del instituto porque es una zona centro y toda la zona centro es la que está construida del 50 al 70 donde no están dotadas con aparcamiento y ahí planteamos una parte en alquilar y otra parte en rotación como tenemos el parking del parque con un coste máximo de 2,90 esto facilitaría a nuestros vecinos que una vez que entran en el municipio se encuentran aparcamiento bien y si no tienen un aparcamiento por día no tienen por qué tener un alquiler continuo con la misma fórmula plantearíamos otros en los llancas porque ya somos dueños del terreno no tendríamos por qué comprar el terreno y con estos dos parking creemos que la capacidad del ayuntamiento en este mandato que viene estaría cubierta planteamos otras alternativas para ir solucionando el problema del aparcamiento no es cierto que el número de vehículos suba de forma exponencial porque prácticamente en esta crisis se ha quedado medianamente plano y lo que planteamos es potencial transporte público bicicletas eléctricas que hoy en día funcionan muy bien y luego la otra parte que estábamos era la parte de accesibilidad si tenemos un municipio accesible con un autobús urbano o con planes de barras arquitectónicas que hablaremos después que nos lo dejen de transversarlos que se acudiremos bastante Chane cuéntanos para cerrar este tema de empleo la verdad es que bueno desde que nosotros hemos entrado a gobernar en el ayuntamiento de Santurchi desde luego nuestro objetivo era claro que era aumentar el número de plazas desde luego que es fundamental el aparcamiento para hacer más fácil el día a día a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo porque a mí también me duele mucho escuchar la ciudad no pienso en mi pueblo cuando oigo hablar de ciudad la verdad es que es mi pueblo y por otro lado pues para atraer a las personas a nuestro pueblo para que puedan bueno pues gozar de nuestra hostelería y de nuestro comercio y además darle ese impulso que necesitan que hemos dicho antes que necesitaban entonces nosotros lo que hemos hecho por ahora ha sido hacer pues un convenio colaborativo también con el parking de las olas poniendo pues un precio pues muy reducido para las 24 horas del día que es 2,95 euros estar durante las 24 horas del día en este parking y luego pues durante estos 12 años también lo que hemos estado haciendo ha sido pues en total hemos creado mil plazas de aparcamiento porque entre las plazas del parking de Ollancas de Ranzari de la trasera de Iparraguirre con la urbanización de CLH de la prolongación Virgen del Mar de San Juan de las viviendas que se han ido construyendo pues todas ellas con parcela de aparcamiento en estos momentos y para los próximos cuatro años que es lo que proponemos pues proponemos crear 300 nuevas plazas de aparcamiento en la vía pública reordenando diversas zonas del municipio en la zona del depósito de vehículos el depósito del consorcio de aguas cuando se retiren las vías que tenemos en desuso a partir de septiembre que se retirarán dos vías que están en desuso en estos momentos en San Juan en el barrio San Juan en el San Juan de Rompeolas o la trasera Vallejo y bueno pues también lo que iremos es planificando pues la ampliación del actual parking del parque de las olas para que pueda ampliarse hasta cuando retiremos las vías y un dato bueno se ha dicho que durante la crisis se ha quedado prácticamente plano yo te voy a dar el dato Héctor en 2015 22.920 vehículos censados y en el 2019 23.181 yo creo que plano no ha sido cuando son mil vehículos por lo menos bueno con el dato ofrecido pasamos rápidamente al siguiente bloque en el cual queremos hablar sobre barreras arquitectónicas accesibilidad eso os parece comenzamos contigo otra vez Ayin Chane cuéntanos un poquito cuáles son esas evidentemente nos encontramos también en una ciudad en la que hay personas mayores que no pueden salir incluso de su casa por sus impedimentos físicos pero también evidentemente son necesarios los elementos arquitectónicos elementos mecánicos cuéntanos cuáles son las mejoras que pretendéis en acceso bueno pues es evidente el trabajo que llevamos haciendo en estos 12 años de trabajo hemos instalado una decena más o menos de elementos mecánicos para poder dar accesibilidad a diferentes zonas del pueblo es verdad que hemos estado hablando antes del tamaño de nuestro municipio y también la orografía que tiene nuestro municipio estamos en la ladera del monte Serantes tenemos muchísimas cuestas y la verdad es que bueno pues hay zonas que es difícil acceder si con una silla de ruedas por ejemplo entonces llevamos estos 12 años trabajando en ello instalando en la calle estos ascensores y haciendo también que las instalaciones municipales también sean totalmente accesibles las nuevas lonjas que va poniendo el ayuntamiento son totalmente accesibles como puede ser Santursilán la lonja de Coscojales el SAC y luego hemos dotado de accesibilidad al ayuntamiento a la escuela náutica a la casa torre a todos ellos pero seguiremos trabajando en esto porque además también en las calles intentamos que sea totalmente accesibles haciendo los pasos de cebra totalmente accesibles tenemos previstos otros dos ascensores urbanos que sería uno que va a conectar las piscinas con la avenida Murrieta otro en el grupo Fontuso y tenemos varios varios proyectos que luego veremos si se podrán hacer o no bueno que se podrán hacer pero los proyectos que son en el grupo Vizcaya en el me he quedado en blanco Virgen del Mar y en el barrio San Juan así brevemente pues Ángel cuéntanos un poquito cuáles son las principales propuestas en materia de accesibilidad Sí, bueno yo creo que la accesibilidad en nuestro municipio es fundamental porque pues tenemos un municipio que tiene unas características orográficas pues complicadas complicadas pero dicho esto yo creo que tenemos que tomar el problema y poner encima de la mesa soluciones para empezar yo creo que tiene que ser prioritario la eliminación de barreras arquitectónicas del barrio San Juan sí que es verdad que se han ejecutado diversas obras encaminadas a solucionar el problema de la accesibilidad en varios barrios y en el centro del municipio y en alguna instalación municipal también hay otras que no se han instalado todavía pero el barrio San Juan yo creo que por su porque tienen muchísimos problemas entre ellos una tasa de paro muy alta es una población ya con una edad muy importante y además tienen un barrio alejado del centro y encima entre las diferentes calles del barrio pues existen diferentes barreras arquitectónicas que yo entiendo que tenemos que tenemos que solucionar y que tenemos que solucionar lo antes posible también existe otra casuística que es entre el paseo de la sardinera y la prolongación del virgen del mal que es a través del parque de la cerrada que creo que es necesario e imprescindible que se ejecuten unos elementos mecánicos para salvar también esas barreras arquitectónicas no cabe duda además que también en este caso el plan general es una herramienta indiscutible para diseñar el Santurchi del futuro y que además se diseñe un nuevo Santurchi sin barreras arquitectónicas Aitor cuéntanos dos matices nosotros cuando miramos la secuencia no miramos la secuencia justo de la crisis ahora que estamos saliendo de la crisis miramos una secuencia de los vehículos de antes de la crisis y ahí es donde prácticamente ha habido una vale vale pero hablemos sobre barreras arquitectónicas por favor sobre barreras arquitectónicas la parte en la que en la que mencionas que las nuevas enlojas se están reformando eliminando las barreras arquitectónicas cada vez que vas a hacer una reforma completa con una actividad nueva te obliga a la ley nosotros que planteamos planteamos dos cosas por un lado está la parte del plan general que con el plan general se generarían zonas donde ya se trabajarían por esta cuestión de normativa fuera de generar esas barreras arquitectónicas se usarían muchas zonas y por otro lado lo que planteamos es un plan de accesibilidad que ya tiene el municipio tiene un plan de accesibilidad que tenemos que generar un cronograma por el tema de inversiones que hablábamos nos vuelve a pasar como antes tenemos capacidades limitadas por un lado la herramienta del plan y por otro la capacidad que tenemos desde el ayuntamiento para esto nosotros planteamos en el plan algo que creemos que es bastante importante generar un eje transversal desde Mamariega con rampas mecánicas a Cuetos pasando por las villas con un funicular desde la estación del davadero hasta Cuetos con esto conseguiríamos dotar a Cuetos de accesibilidad donde se podría generar o potenciar la formación que hablábamos antes formación profesional una cercanía y un acceso hacia la residencia y a los roles alejados de Cueto, Villar y Fontuso y potenciar incluso lo que serían las instalaciones del campo de fútbol para dotarnos ya dentro de algo que volvemos a tener en el suelo dotar de zonas deportivas que no tiene la zona de las viñas fenómeno le tengo que dar ya rápidamente el paso a Juan para que nos cuentes un poquito sobre barreras arquitectónicas si en el vídeo de presentación decía que había vecinos de Santurchi que llevaban años sin poder salir de su casa eso es un hecho es que no es que me lo hayan contado es que yo lo he visto he estado con ellos y a veces cuando hablamos de accesibilidad hablamos solo de eliminación de barreras arquitectónicas yo creo que esto es algo que va mucho más allá hay que hablar también de eliminación de las barreras físicas de las sensoriales y de las cognitivas y esto debe ser una de nuestras prioridades de trabajo para todos los que estamos sentados en esta mesa desde el Consejo Vasco de accesibilidad de que yo soy miembro venimos trabajando desde hace mucho tiempo con colectivos y con asociaciones que están directamente afectados por esta cuestión ellos nos aportan un punto de vista que nosotros los que estamos aquí nunca lo vamos a poder tener a no ser que estemos en su sitio en su situación yo creo que esto es un modelo que es fácilmente exportable o en nuestro caso importable para Santurchi la creación de un órgano interdepantamental en el que estén todas las áreas de gestión del ayuntamiento además de estos colectivos directamente implicados y de otros colectivos y de otros colectivos que no son afectados directamente pero que sí creo que es importante que estén y digan lo que piensan como asociaciones de vecinos asociaciones de comerciantes o los mismos clubes deportivos en este ayuntamiento se incumple la ley vasca de accesibilidad porque la ley vasca de accesibilidad dice que desde diciembre todos los edificios públicos tienen que ser accesibles en Santurchi hay algunos que no lo son vale Juan miren para cerrar el tema si bueno pues para cerrar igual lo resumo todo pues estamos todos de acuerdo a ver tenemos el pueblo que tenemos con las cuestas que tiene con las escaleras que tiene hay que solucionarlo vecinos en casa ni uno entonces consistirá en marcar unas prioridades y ir solucionando problemas las prioridades para IH Bildu pues Barrio San Juan Fontuso que ya hicimos una enmienda y se está redactando el proyecto que se pone en esta legislatura hay que ejecutarlo el acceso de la sardinera Virgen del Mar la biblioteca municipal pues si estamos todos de acuerdo y vemos el problema de la accesibilidad nos tenemos que poner de acuerdo ya en cómo solucionarlo pero ya en esta legislatura ya lamentablemente tenemos que ya rápidamente despedir a todos los integrantes de este debate electoral pero no sin antes por supuesto agradecer vuestra presencia y también animar a la gente que vote porque al final Santurche es uno de esos municipios en los que a veces por cien votos uno puede tener estar por encima de otro prácticamente así que a votar que es lo más importante de todos nos vamos a ir pero también les emplazamos a que se queden viendo este vídeo en el que cada uno de los candidatos piden el voto muchas gracias por estar ahí Archaldeón pido el voto para el partido popular de Santurche que tengo el honor de encabezar su candidatura a la alcaldía en estas elecciones de 2019 pido el voto para solucionar los problemas de la gente los problemas reales de la gente nos encontramos con una de las tasas de paro más importantes de toda la margen izquierda y por ello tenemos soluciones y equipo para remediar nuestro mayor problema que es la lacra del paro por esto pido el voto para una opción moderada del centro político en el cual nos encontramos en la moderación y que queremos llevar a cabo políticas económicas y políticas de cercanía con la ciudadanía por todo lo anteriormente expuesto pido el voto para el partido popular era una vez un padre que tenía dos hijos los hijos se llevaban muy mal porque eran muy envidiosos el padre decía entonces darles una lección les llamó y les dijo id al monte y traerme cada uno un fardo de leña los hijos fueron y trajeron su fardo de leña el padre les dijo ahora partid rama a rama y ellos se pusieron y las partían sin ningún problema hasta que el padre les comentó ahora juntamos todas y hacemos un único fardo intentar romperlas por muy robustos que eran fue imposible para ellos el padre les enseñó que juntos somos más fuertes y que la familia unida es más grande por ti por ellos por todos el próximo día 26 si quieres lo hacemos juntos yo llevo casi 40 años trabajando en la enseñanza con jóvenes entre 15 y 18 años no sé cómo se verá desde fuera pero el momento más difícil del grupo del curso es la evaluación porque hay que conocer muy bien al alumno o a la alumna y hay que tener muchos factores en cuenta en este momento la pelota está en vuestro tejado tenéis que ponernos nota a partidos políticos y a candidaturas y os aconsejo que lo hagáis como nosotros que os acerquéis que nos conozcáis que sepáis quién es EH Bildu Santurchi que sepáis cómo hemos trabajado las legislaturas anteriores que sepáis qué propuestas de EH Bildu han salido adelante en el ayuntamiento y que conozcáis nuestro programa estoy segura de que si valoráis todo eso os va a pasar como a mí vais a preguntar EH Bildu y por qué no si se puede más Santurchi pretende ser la voz de todos los santurchiarras pretendemos participar no ahora solo el día 26 sino que de seguido los cuatro años de mandato puedas participar de forma activa siendo tú propio tu voz en el ayuntamiento llevando tus problemáticas al consistorio el próximo día 26 de mayo se celebran las elecciones al ayuntamiento la fuerza que normalmente gana es la abstención porque no se encuentra representada con más de 14.000 personas participa no te quedes en casa si quieres cambiar las cosas el próximo día 26 con tus votos los que hace cuatro años nos apoyaron seríamos la mayoría para transformar el municipio entre todos y todas sumamos vota si el Podemos Santurchi Santurchi boga Santurchi lleva abogando 12 años por aquel entonces comenzó un proyecto que ha conseguido transformar nuestro pueblo durante esta regata hemos tenido de todo días de sol días de viento a favor de mala mar de frío y volveremos a tenerlos porque la mar es así nuestra mar es así pero gracias a quienes componemos esta trainera hemos remado con todas nuestras fuerzas a alcanzar nuestros propósitos que no son otros que los de nuestros vecinos y vecinas y así seguirá siendo seguiremos trabajando de forma incesante en el ayuntamiento también reuniéndonos con el gobierno en Madrid trabajando con el gobierno vasco con diputación hasta conseguir todo lo que nos merecemos seguir acercándonos a la mar apostando por el gran proyecto que vendrá con la retirada de las vías del tren teníamos un Santurchi gris sin vida y ahora tenemos un pueblo con espacios verdes mucho más accesible con viviendas protegidas que hacen que las personas más jóvenes no se vean obligadas a marcharse de Santurchi con zonas infantiles y nuevos servicios que mejoran nuestra calidad de vida y nos hacen el día a día un poquito más fácil la transformación en la que Santurchi lleva inmersa desde hace 12 años no puede parar no podemos permitir volver a tiempos pasados en los que la desidia y el hormigón fueron protagonistas Santurchi boga y lo hace pensando en las personas en los santurciarras y en su futuro COVID-19 NO 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 Gracias.